Hola, 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 queridísima familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con un nuevo video. Con frío. Con frío. En esta hermosa mañana que estamos compartiendo con ustedes en esta hora con frío. Está haciendo frío. Está haciendo frío. ¿Qué horas son, pues? A las 15. Está bien temprano, en esta madrugada, pues nos hemos... Diga, diga, diga. Ay, disculpe, que le interrumpí. Este, no, madrugamos para ganar a los pajaritos. Para ganar a los pajaritos antes de que los pajaritos nos ganen a nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, pues? Pues ya, el primer corte. El primer corte de vara. Mira, es lo que estábamos diciendo ayer, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la papayita pequeña esa haya madurado primero que la otra más grande? Ajá, porque la que salió primero es la grandota. Sí, la que, ajá. Pero... Pero bien. Así son las cosas, papá. Pero yo creo que esta papaya es buena, no es melocotón. No, esa es la buena. La melocotón. Queda... Es redondita. Ajá. Es de aquella que está allá, mira. No, aquí es largo también. También es largo. Sí, es largo. Ah, bueno. Bueno, entonces... La voy a cortar usted ahora por suya. No creo que lo alcance, pero... Póngase de este otro lado. De este otro lado. Ni aquí lo alcanza tampoco. No, no para ella. ¿Ves? No, no para ella. No, no para ella. No, no para ella. No para ella. Sí, no para ella. Bueno, pues entonces... Va... El rey de los manquitos. Como es el problema de uno que no es grande. Ni de nada. Ajá. Mira, tiene que usar este... Ayuda. Ayuda profesional. Cuidado ahí. Nombre de Dios. Quítese rápido porque voy a echar leche. Miren. Aquí está ya la papayita. A ver. Bueno, pues entonces ahora... Y allá ya empezó a caer leche. Ya. Ahí va a ver que con este corte... Nombre, ya va a empezar a madurar todo. Sí. Y mira ahí venía ya el chonte. Ya buscando a la papayita. Ajá, buscando a la papaya. Hoy lo que vamos a hacer, la vamos a ralear. Ah, de verdad. Ajá. Así miren. ¿Cómo será? Así miren. Estás buscando acá abajo las manos. Este es lo que... Miren. Bien recto. Ajá. Esto es para que se le caiga la leche. Yo una vez... La primera vez que corté papaya... Me hice duro la ramón. Vaya. Por mitad de la sangre. Y después la puso el sol. Ajá. No, curtido la hice la abuelita. Vaya. Vaya. Pero no, hombre. Tenía unas papayotas recibes. Grandes. Papayotas. Ajá. ¿Vale? Ahí está la papayita, ¿verdad? Ya empezó a hacer hígado. Y esa cereza ahí, ¿por cuánto? Por un día. O hasta quemadora. Se come. Ajá. Ajá. Ahí tiene que le puse tronadoras. Ah, de verdad. Así es. Ajá. Sí, yo siento que está un poquito tetela que todo ahí. Ajá. 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 Acá están buenas para comer con curtido. Con curtido, cabal, así es. Sí. Así que aquí compartiendo con todos ustedes, querida familia, en esta hermosa mañana. El primer corte. El primer corte de la sandilla, le voy a decir. El primer corte de la papayita. 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 De acuerdo. Sí. Bueno, pues entonces vamos a ver qué podemos ahorita poder... realizar en este momento. Ya todo el año. Ya todo el año. Sí. A la misma hora. A la misma hora, pero el mismo canal. Ajá. Sí. Y esto no es nada toque o baja de todo. Aquí. Y barro desde el lado. De este lado. Y barro de allá del otro lado de la casa. Del otro lado. Y del otro lado. Ya. Ajá. 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 Miren cómo es bastante. Sí. Y miren cómo ayer hubo viento. Vamos a ver. Así veo yo que está... Y hasta palo cayó, mía. Y los limones no se ríen. Sí. Y más que el perico te ayuda. Ah. El perico te ayuda también. Pero lo que estábamos viendo, vamos, que el perico le ayuda al palo, va. Bota todas las hojas, este, viejas. Y el palito bien agradecido a los días. Dice a echar un montón de hojitas bonitas. Y la Tatiana está ahorita dormida. Ay, yo ya estaba dormida ahorita. Veía su horario de despertar con las hojas. Sí. Jejeje. Y cuando le decís que veías un sonate. No despierto. No despierto. No. Yo tengo que despertar. Vaya, hay niños. Vamos a salir. No, hombre. Son los primeros que se levantan. Ajá. No, ella no. Y yo tengo que despertar. Jejeje. Voy a ir a enfocar el palito aquel que estaban diciendo que lo enfocaran de cerca. La gamusa. Vaya, querida suscriptora, usted que quería ver el palito de cerca. Aquí está, mire. Yo no sé, no me crean, pero dicen que esta florcita amarilla, esa, dicen que es veneno ingerirla. No sé qué tan cierto sea porque uno no lo ha experimentado. Jejeje. Es como lo que dice, me da risa, que dice, con los, con los, con los manzanitos, dice, si alguien, dice, ya comió los manzanitos y sabe que es veneno, avísennos, de. Jejeje. No, que si ya murió, dice, no sé cómo es que dijo, pero que le avísen, de. Y dice mi mamá, ¿cómo le va a avisar? Jejeje. 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 Es que son cositas para, para hacernos reír, dice. Verdad, pues ahí. Ahí andan las gualcachías. Esas gualcachías son malcriadas, po. Jejeje. Oí, pues. Esas animalitas sí que son rete malcriadas, mano. Ajá. Tienen tres malas palabras, eh. Pues aquí está. A saber, ya. Son naturaleza, ya. Porque son las únicas malcriadas. Jejeje. Y este, el otro, el chiripillo, Eva, que dice, Cristo, Cristo se fue, dice. El chiripillo. ¿Algo así dice? Ajá. Sí. Ajá. Cristo se fue, dice, el canto que tiene. Solo así canta. El chiripillo. Ajá, el chiripillo. El que come, este, los chiltepes. Jejeje. El que nos deja sin chiltepes. Por eso es bravo. Ah, ese animalito es bravo. Ajá, ese animalito es bravo, ma. Si hay algún nido, es que lo busca aquí. Jejeje. Jejeje. Ni, con solo que uno vaya pasando debajo del nido. Ajá. Y así anda ya, mi mamá también. Sí, así anda ya. Yo porque ando grabando, no estoy. Y yo porque ya me voy para el trabajo. Por eso nunca termino. Ajá. Ya, ya va a tocar. A mí me entrará negra comiéndome ahí. Jejeje. Bueno, pues entonces así es como hemos terminado este video, querida familia. Deseándoles, verdad, que tengan pues un... Bueno, si lo subimos en la mañana, que tengan un feliz día, ¿verdad? Si suben a la noche. Si suben a la tarde, una feliz tarde. Si suben a la noche. Si suben a la noche, una feliz noche. Jejeje. Así que bendiciones a todos. Los queremos mucho. Adiós.